¿Qué tal mi gente? Bienvenidos una vez más a mi canal Frankie Soto Music. En este video les estaré enseñando los acordes con séptima para los corridos porque ya van muchas personas que me han pedido tutorial. Entonces, nada más nos tenemos que aprender dos posiciones. La primera es esta de aquí. Aquí viene siendo do con séptima. Para tocar do con séptima vamos a poner el dedo anular en el tercer traste, quinta cuerda. Dedo de en medio, segundo traste, cuarta cuerda. Dedo meñique, tercer traste, tercer cuerda. Dedo índice, primer traste, segunda cuerda. Ok, y solamente vamos a tocar desde la quinta hasta la segunda. Se escucha así. Ok, nada más estas cuatro cuerdas. Y para bajear con esta posición vamos a usar la cuerda cinco y la cuerda seis moviendo el dedo anular de la quinta a la sexta. Ok, entonces vamos a ensayar con un ritmo dos sobre cuatro que viene siendo este de aquí. Ok, entonces ahí es do con séptima. Si movemos la mano dos trastes hacia la derecha con la misma posición, aquí viene siendo re con séptima. Vamos a bajear. Ahí va. Ok, igual, nada más tocando la cuerda cinco, cuatro, tres y dos. Si recorremos la mano otros dos trastes hacia la derecha, aquí es mi con séptima. Ok, vamos a bajear. Ahí va. Ok, aquí estamos en mi con séptima. Si se les complica mucho esta pisada, podemos hacerla más sencilla también. Bien, entonces vamos a poner el dedo de en medio en lo que viene siendo el séptimo traste, quinta cuerda. Dedo índice en el sexto traste, cuarta cuerda. Y el dedo anular en el séptimo traste, tercera cuerda. Y nada más tocamos las cinco, cuatro y tres. Ok, y bajeamos igual. En la quinta y en la sexta cuerda, pero esta vez con el dedo de en medio. Se escucha así. Ok, y podemos hacer lo mismo también en re con séptima. Y en do con séptima. Ok, mi gente, nos vamos a los acordes fa, sol, la y si con séptima. Para estos acordes vamos a cambiar de posición a esta de aquí, ok. Entonces aquí es fa con séptima. Para tocar este acorde vamos a poner el dedo de en medio en el tercer traste. Cuarta cuerda. Dedo índice. Segundo traste. Tercer cuerda. Dedo meñique. Cuarto traste. Segunda cuerda, ok. Se escucha así. Nada más tocamos la cuatro, tres y dos. Ahí va. Ok, y para bajear vamos a usar el dedo de en medio en la cuarta y en la quinta cuerda. Se escucha así. Ok, aquí es fa con séptima. Si recorremos la mano, dos trastes hacia la derecha. Aquí es sol con séptima. Vamos a bajear. Ahí va. Dos trastes hacia la derecha. La con séptima. Vamos a bajear. Ahí va. Y por último dos trastes más hacia la derecha. Si con séptima. Ahí va. Ok, mi gente. Vamos a darle una pasada a todos los acordes con séptima que nos aprendimos. Vamos a comenzar en do con séptima. Vamos a bajear. Se escucha así. Ok, recorremos la mano dos trastes. Aquí es re con séptima. Ahí va. Ok, aquí es mi con séptima. Y como les dije, si se les hace muy difícil esta posición, podemos cambiarla a esta que es más fácil. Ok, entonces comenzamos aquí en mi con séptima. Re con séptima. Do con séptima. Ok, cambiamos de pisada y nos vamos a fa con séptima. Se escucha así. Ok, dos trastes hacia la derecha. Y aquí es sol con séptima. Ahí va. La con séptima. Y por último, si con séptima. Ok, mi gente. Para los sostenidos con séptima es bien fácil. Un ejemplo. Aquí estamos en do con séptima. Si nos recorremos nada más un traste hacia la derecha, aquí es do sostenido con séptima. Ok, re con séptima. Re sostenido con séptima. Mi con séptima. Ok, mi gente. Con la otra posición es lo mismo. Aquí viene siendo fa con séptima. Si recorremos un traste a la derecha, aquí es fa sostenido con séptima. Sol con séptima. Sol sostenido con séptima. La con séptima. Y así sucesivamente. Una vez más, mi gente, muchas gracias por mirar mi video. Si les gustó, denle un like. No se les olvide suscribirse. Hasta la próxima. Saludos.